Hola, bienvenidas a un nuevo video. Bueno, pues ahorita, miren, estoy picando acá, este, cilantro, cebolla, tengo también ahí unos ajos, que tengo que picar igual, ¿verdad? El día de hoy, pues, vamos a, mmm, estoy tomando ajos. Bueno, pues, el día de hoy, este, vamos a hacer un rico almuerzo, acá tengo la carne, miren, acá está la carne, acá está el cilantro, y la cebolla. Los ajos, acá los tengo, era una cabecita, pero ya los saqué por ajito, ahí están. Y, pues, como les comentaba, vamos a hacer, voy a hacer un almuerzo para, mmm, mis abuelos, mi mamá, y mi hermana. Y también para mi amiga, Claudia, y su esposo, que van a venir, pues, los invité a que vinieran el día de hoy, a un almuerzo. Y, pues, este, mmm, hoy es, mmm, sábado, es fin de semana, pues, este, mmm, quiero compartir con ellos, ¿verdad? No es de todos los días, pero cuando se puede, se hace. Y, pues, como les he dicho, gracias a Dios, tengo como compartir un almuerzo con ellos, pues, lo hago, porque la verdad que sí, sí se gasta, y digamos que si no, no tuviera cómo, pues, tampoco se pudiera, ¿verdad? Pero gracias a Dios que sí, y a la vez, pues, como ya saben, ¿verdad? Este es mi trabajo, grabar, y, pues, también comparto con ellos, y, pues, trabajo también, ¿verdad? Porque, este, ahí recupero lo que gasto, y primero Dios, pues, ya una ganancia, ¿verdad? Y, de eso se trata, y, pues, ellos, ya están invitados desde ayer, les avisé, me dijeron que estaba bien, que van a venir. Entonces, ya empecé acá, a condimentar, esto es para condimentar la carne. Ay, esta cebolla, así que me está haciendo llorar. Ay, esta sí que, de veras, le saca las lágrimas a uno, a lo que uno no quiera. Gracias a Dios, pues, no tengo motivos para llorar, no, nada, pero, me saca las lágrimas de esta cebollita. Entonces, eh, así es a como voy a preparar la carne, también voy a, eh, voy a, es, va a ser carne asada, voy a asar pollo, pero no lo he ido a traer. Este, ya se lo encargué a mi tío, como el de estas a pollos, entonces, le encargué un pollo, y, pues, me dijo que lo voy a traer, pero, voy a dejar condimentada en la carne, toda la vez, de una vez partido, picado esto, para traer al pollo, arreglarlo, lavarlo, y, pues, ya, se lo, ya vamos a echar, ¿cómo se llama? Este picadito para que agarre sabor. Ay, no, hasta los mocos se me aguadaron, ya. Ya, si, si, estás llorando por tu ex, que no sé qué. Ya me imagino. Aunque ya sabrán empezar a decir, pero, como les digo, gracias a Dios, no tengo motivos para llorar, pues, estoy feliz de la vida, feliz y tranquila, pues, ahí, mucha gente, mucha gente dice, eh, que yo solo hice risa, y cuando, antes, que salíamos así, que solo nos vamos a andar, que no sé qué, que no sé cuándo, que no les gustaba, y ahora que me río, no les gusta. Y ese día, y ese día que andábamos en el zoológico, dice, sí, que ya no hayas ni, como, llamar la atención, que solo hice risa, será que no se aburre tu ex, que no sé qué. Ay, no, la gente, ya no se quiere nada, pero, bueno, yo, como les he dicho, ¿verdad?, yo muestro lo que, lo que soy, lo que paso, lo que hago, todo, y ahí para allá. Si quieren creer, si quieren creer, o no, pues, ya es decisión de cada persona, ¿verdad?, porque cada quien piensa diferente. Entonces, yo lo único que les puedo decir que ellos andaban felices, andaban contentas, porque mi hijo estaba feliz, se me hacía un lado, ustedes lo vieron, estaba muy contento, y como no está feliz, si él está feliz, ¿verdad? Entonces, no, no necesariamente tiene que ser la felicidad por un hombre, también se puede por un hijo, o sea, por una pareja, pues, porque mi hijo es hombre también, pero es mi hijo. Y, pues, no necesariamente uno tiene que sonreír por un hombre, por una pareja, o algo así, uno puede sonreír por, por muchas cosas, y la mejor de todas es por un hijo, de ver la felicidad de su hijo, ¿verdad?, como no estar feliz uno también. Pero, ahorita, pues, todas las personas, cualquier cosa, se dirigen a mi ex, que sí, que por él, que por él sonreír, que por él estás feliz, que por él te ilusionas solo porque andan paseando, que lo haces solo por tu hijo, que no lo hace por ti, que ella no te quiere, que eso, ay, pues, si yo no he mencionado nada de eso, ay, sí, que andamos felices, que él me quiere, que él me ama, yo no he hecho nada. Yo dije que andábamos felices porque, quiera que no, él también andaba feliz porque vio la felicidad del nene, porque, él vio que el nene andaba feliz, él también, y, pues, dicen, sí, que él te ignoró, que él ni siquiera te volteaba a ver, y todo, pues, él andaba entretenido con el nene, y cuando comimos, pues, sí, estuvimos platicando, no, así como ustedes dicen, que, porque yo me ilusiono, que esto, que otro, nada, hay cosas que, uno a veces platica, ¿verdad?, porque tampoco voy a andar enojada, porque para andar enojada, pues, mejor no, no voy, porque se trataba de, de acompañar los dos al nene, de andar juntos por el nene, y todo, andar felices, para que el nene viera que anduéramos ahí, solo caras, o, gritándonos, enojándonos, no, así tampoco, ¿verdad?, pero, como les comento, la gente dice, lo que, lo que quieras decir, ¿verdad?, pues, a mí no me molesta, nada, que no me molesta, porque, ¿de qué me, por aquí me voy a enojar?, ajá, sí, como dicen muchas personas, ¿verdad?, ese es mi trabajo, y si yo muestro mi vida, mi vida al público, pues, tengo que aguantarme, y sí, ¿verdad?, pero, sí, a veces, como les digo, eh, da risa a lo que comentamos, ¿verdad?, porque piensan que todo lo que ellos dicen, así es, pero, no, no es así, ¿verdad?, gracias a Dios, no es así como las personas piensan, o, a veces solo le quieren ver el mar a uno, o, solo quieren que uno se enoje, y todo, y que sí, ¿qué será que tu ex no se aburre con tanta risa?, que risa fingida, que risa quica, ay, no, yo muestro mi felicidad, con él, sin él, a la paz de él, lejos de él, a como sea, si yo estoy feliz, ustedes lo van a ver, si yo estoy triste, pues, igual, ¿verdad?, se, se ve, se ve bastante, y ustedes, más que nadie, han identificado cuando yo estaba triste, cuando yo estaba enojada, cuando yo estaba feliz, ¿verdad?, porque siempre ahí comentan, que, a veces, pues, bueno, antes, decían que yo aparentaba estar feliz, pero no era feliz, porque mis ojos se reflejaban, y, como una tristeza, ¿verdad?, que yo, yo sombría por fuera, pero, por dentro, yo estaba triste, entonces, ahora, muchas personas me han dicho, ¿verdad?, que, se ve la diferencia, se ve que aquí sí estoy feliz, que estoy más libre, que estoy más tranquila, y todo eso, y, pues, por eso les digo a ustedes, es mejor que nadie sabe, todo de mi vida, y, pues, a mí, no, no me molesta, ¿verdad?, que ustedes me digan, cómo me ven, ¿verdad?, porque, a veces, tal vez, tienen razón, y, a veces, no, y así, pero, sí, en este caso, sí, porque, yo, la verdad, aquí, me siento más libre, más tranquila, estoy en mi propia casa, de aquí, nadie me dice nada, no me enojo por nada, a veces, me enojo por el nene, pero, ya ven, como, ya sé, él es muy cariñoso, muy amoroso, y, cuando mira que estoy enojada, lo regaño, mmm, rapidito, se va, discúlpame, mami, discúlpame, te amo, que, no sé qué, empieza a besarme ahí, y, y abrazarme, para que yo ya no lo regaño, para que ya no esté enojada, porque me dice, no me gusta que estés enojada, dice, no quiero que estés enojada, yo quiero que estés feliz, entonces, le digo yo, que si me quiere ver feliz, pues, él tiene que ser obediente también, ¿verdad?, porque, así, uno está feliz y tranquilo, pero, son cositas que pasan, ¿verdad?, son cositas que pasan, que, como les digo, es mi hijo, y, pues, ya tengo que verlo siempre, así, está enojada, comiendo, no, no, pero el enojo es un ratito nada más, porque, él, así, así lo hace, él reconoce que hizo mal, y me abraza, me besa, me pide disculpas, y todo, ¿verdad?, él, es muy cariñoso, muy amoroso, más cuando, uno está enojada, porque sabe que por su culpa uno se enojó, y así dice, entonces, ahora, por hombre, y, otra que me dicen, si, que no, no buscas, alguien más, me dice, porque, si no, este, él ya no te va a ayudar, que él ya no te va a esto, que él no va a esto, que si tenés a otra pareja, pues, él se va a hacer a un lado, y todo, pero, como digo yo, tenga o no tenga pareja, me dicen, buscate, yo no, es que no se trata de buscar, se trata de que lo busquen a uno, y si a uno le gusta a alguien, y si a uno le parece, pues, ahí se va dando poco a poco, ¿verdad?, pero es que yo voy a buscar, no, no, hombre, eh, ya pasé por esa situación tan, tan, como les dijeran, en parte es feliz, en parte es triste, y todo, dolorosa, y todo, entonces, yo ahorita, pues, lo que quiero es, eh, estar tranquila, estar feliz, estar en paz, como dicen muchas personas, ¿verdad?, eso es lo que yo quiero ahorita, yo no quiero, eh, pareja, no quiero nada, yo me siento libre, si quiero yo voy, yo no lo hago, si quiero yo me quedo aquí, si quiero yo me acuesto, si quiero yo me estoy sentada, no hago nada, nadie me dice nada, y a la hora de tener pareja, pues, ya es una gran responsabilidad, ¿verdad?, porque con mi hijo aquí comemos lo que sea, y todo, le digo, yo comamos tal cosita así, mami, dice, él está acostumbrado a comer fruta, verdura,